hola cómo están hace unos días hicimos un vídeo sobre que la jubilación mínima en junio estaría en 116 mil pesos bueno quiero decirles que en este vídeo hicimos muy bien las cuentas solo nos equivocamos en el bono extra que iban a dar pero como ahora ya es oficial del aumento y los bonos como pudieron ver también en nuestro canal les voy a decir cuándo y cuánto cobran las jubilaciones en junio de 2023 y también todas las pnc una por una así que si te gusta este tipo de contenido solo te pedimos que nos regales un me gusta en este vídeo que de verdad nos ayudas mucho y es totalmente gratis que es lo mejor bueno comenzaremos con la fecha de pagos de junio que comenzarán a cobrar ya como es habitual primero las pnc que comenzarán a cobrar el primero de junio que es jueves los dneis terminados en 0 y 1 seguirán el viernes 2 de junio los dneis terminados en 2 seguirán de ahí el lunes 5 de junio los dneis terminados en 4 y 5 el martes 6 de junio los dneis terminados en 6 para finalizar el miércoles 7 de junio los dneis terminados en 8 y 9 aquí los titulares de las pnc de anses en sus cuatro categorías cobrarán sus haberes con aumento y medio inhalo correspondiente al primer semestre pero ya vamos a ver eso mientras ahora es el turno del calendario de pago de las jubilaciones mínimas que comenzarán a cobrar el día jueves 8 los dneis terminados en 0 seguirán el viernes 9 de junio los dneis terminados en 1 de ahí pasaremos al lunes 12 de junio los dneis terminados en 3 seguirán el martes 13 de junio los dneis terminados en 3 de ahí pasaremos al miércoles 14 de junio para los dneis terminados en 4 de ahí jueves 15 de junio los dneis terminados en 5 y el viernes 16 de junio los dneis terminados en 6 de aquí viene un fin de semana largo que es por el feriado del lunes y martes 19 y 20 de junio así que recién seguirán el miércoles 21 de junio los dneis terminados en 7 después el jueves 22 de junio los dneis terminados en 8 y terminará el viernes 23 de junio los dneis terminados en 9 aquí los jubilados con haberes mínimos también actualizados cobrarán sus prestaciones y se le sumará también el medio inhalo y el bono extra que ya vamos a ver todos los números completos y aquellos jubilados que superen la mínima comenzarán a cobrar el día lunes 26 de junio los dneis terminados en 0 y 1 de ahí pasarán al martes 27 de junio los dneis terminados en 2 y 3 el miércoles 28 de junio los dneis terminados en 4 y 5 y el jueves 29 de junio los dneis terminados en 6 y 7 para terminar el calendario de pago el viernes 30 de junio los dneis terminados en 8 y 9 ahora con respecto a cuánto van a cobrar bueno comenzaremos con la jubilación mínima que la jubilación mínima con este aumento quedará en 70 mil 938 pesos a esto le sumaremos el medio aguinaldo que es de 35 mil 469 pesos más el bono de junio que es de 15 mil pesos hace un total a cobrar en junio de 121 mil 407 pesos con respecto a los jubilados que reciben hasta dos jubilaciones mínimas pasarán a recibir 141 mil 862 pesos con este aumento más el medio aguinaldo de 70 mil 931 pesos hace un total de 212 mil 793 pesos a cobrar en el mes de junio ahora por favor no te olvides de darle un me gusta a este vídeo si te está gustando ya que de esa manera gratuita me vas a ayudar de verdad muchísimo ya dicho esto pasamos a las pensiones no contributivas cuánto van a cobrar bueno las pnc por madre de 7 hijos cobran lo mismo que una jubilación mínima o sea 70 mil 938 pesos a esto le sumamos el medio aguinaldo de 35 mil 469 pesos más el bono de 15 mil cobrarán un total de 121 mil 407 pesos como les dije lo mismo que una jubilación mínima ahora las pnc por invalidez cobrarán 49 mil 687 pesos con el aumento a esto le sumamos el medio aguinaldo de 24 mil 843 pesos más el bono de 15 mil pesos hace un total a cobrar en junio de 89 mil 530 pesos la pensión universal para el adulto mayor cobrará 56 mil 787 pesos con el aumento a esto le sumamos el medio aguinaldo que es de 28 mil 394 pesos más el bono de 15 mil pesos hace un total de 100 mil 181 pesos y las pnc por vejez cobrarán lo mismo que por invalidez 49 mil 683 pesos de aumento más el aguinaldo de 24 mil 843 a esto le sumamos el bono de 15 mil pesos cobrarán un total en junio de 89 mil 530 pesos pero ahora mucha atención porque esta información valiosa no la vas a encontrar en ningún otro lado no de esta forma tan detallada por eso es que somos el mejor canal de anses y como te digo siempre si tenés alguna consulta u opinión la puedes dejar aquí debajo en los comentarios que entre todos vamos a intentar responderlas así que con esto cumplimos con todos y no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau y Gracias por ver el video.